El profesor Insúa ya no es más técnico en Barcelona. Así concluye el cuarto ciclo de Rubén Darío Insúa en Barcelona. Solo cinco meses y 23 días duró en esta ocasión en el Club Amarillo. La principal causa la expone el presidente Alfonso Jarr. Cuando yo he dirigido, he impuesto el principio de autoridad. Y cuando yo he sido dirigido, he respetado el principio de autoridad. Y a mí no va a venir una persona, por más Insúa que se llame, a violar en Barcelona el principio de autoridad. Jarr criticó que se ventilen problemas internos del equipo. El ideal, lo que buscábamos nosotros como cuerpo técnico, era los días que hacemos doble turno, que el plantel pueda almorzar todos juntos en el mismo lugar, con la misma alimentación, descansar todos en el mismo lugar. Lamentablemente, como no había dinero disponible para eso, tuvimos que modificar la idea primaria. Eso es una falacia, eso es una mentira perversa. Para confirmar que Insúa tuvo todo el respaldo de la dirigencia, afirmó que le contrataron casi todos los jugadores que pidió. Aquí en la parte superior, puño y letra del profesor Insúa, para que no se dejen engañar. Para que no venga con más cuentos este señor. Puño y letra del profesor Insúa. ¿Qué arquero quieres que te quede? Que se quede Vanguera. ¿Quién más quiere que se quede? Perlaza. ¿Dónde está Perlaza? En Barcelona. ¿Quién más quiere que se quede? Jefferson Hurtado. ¿Dónde está Jefferson Hurtado? En Barcelona. ¿Quién más quiere que se quede? Nazareno. Armamos la, entre comillas, guerra mundial para dejar a Nazareno. ¿Sí se acuerdan, no? Señaló que no ha conversado con ningún candidato para reemplazar al técnico. Esta tarde se reunirá con los jugadores antes del entrenamiento normal, que será dirigido por Walter Guerrero, preparador de goleros. Tendremos una reunión con la plantilla de jugadores, que están obligados con el club, no con nadie, que están pagados por el club, no por nadie, ni con nadie. Si yo mañana me voy de la presidencia del club, ellos tienen que quedarse trabajando a orden del club y de quien venga como nuevo presidente del club y como nuevo miembro del directorio del club. En la actual administración, que concluye a fines de año, el argentino Insúa se convierte en el quinto técnico contratado por Maruri y el número 42 en los últimos 12 años. José Vicente Ponce, Ecovisa. Y entre los jugadores del Barcelona se generaron varias reacciones.